Música Se ha presentado como principal evidencia un screen de un teléfono en particular cuyo titular también ya ha sido identificado el número que ha distribuido esa supuesta respuesta. Música Si es que yo tengo el resultado en un celular de qué es la respuesta correcta, no voy a tener este puntazo. Música Ya estamos en tratativa con la Universidad Nacional de Asunción a fin de que ellos se encarguen en esta oportunidad de tomar los exámenes. Música Música